Vamos a pasear mejor, vamos con Vicky que estaba ahí en el barrio de Palermo para conocer más acerca de los rulos argentinos. ¿Qué pasa? Las que tienen pulo, ¿cómo nos cuidan? Exactamente, por favor, observen todas las personas que nombramos anteriormente que trabajan con nosotros, observen y envidien esta melena. Nunca mejor dicho porque ella es arroba pura melena. Miren lo que es esto. Esto es natural, esto es una... Sí, sí, sí. 100% natural. Vamos a... En verano se complica también, que estaban hablando del verano, en verano se complica esto. En verano, playa, humedad. Se complica un poco, pero bueno, estamos aprendiendo a manejarlos de a poco ya con un montón de tips y un montón de data que ya estamos recontra adelantados, así que nada, ahí enseñando un poquito. Bueno, esta no sé cómo llamarla, pero oleada, movida de rulos argentinos, arranca acá hace no tanto tiempo, pero Carla tiene para compartir con nosotros la historia de los reales inicios de este fenómeno, que para todos aquellos que tenemos rulos, yo tengo rulos, es una salvación. Se los tiene que dejar. Claro. Es impresionante, cómo se lo van a usar de esa manera. Pero bueno, contanos cuáles son los tips. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Claro, para lucir los rulos como corresponde. Bueno, en realidad son un montón de tips que engloba un método, que es el método Curly Girl, que fue creado por una inglesa hace ya 20 años más o menos, que escribió un libro. Y ella en Estados Unidos, porque fue a vivir a Estados Unidos, notaba que todos los salones a ella misma, que era estilista, le pedían que se alice su propio pelo y obviamente al de las clientas. Entonces, bueno, ella estaba muy en desacuerdo con esta idea y creó su propio salón y su propio método. Entonces, empezó ella con todos estos tips que ahora están mucho más evolucionados y de hecho va a sacar otro libro el año que viene, me parece, con actualizaciones. Pero bueno, el método fue, rompió todo y bueno, ahora está cada vez más en auge en todo el mundo. En Argentina hace poquito, pero en todo el mundo ya hace más tiempo. Porque es un método bastante raro, ¿no? Completo y que tiene, como incluye cosas, partes de tratamiento que uno no está acostumbrado. ¿Cómo, por ejemplo, ella lo va a contar mucho mejor que yo? Seguro te estás refiriendo al co-wash, al lavado con acondicionadores. Por ejemplo. Co-wash, también el otro que se llama low-paw. Después, dormir con una almohada con determinada tela, secarse el pelo con... ¿De qué es otro idioma? ¿De qué hablan? ¿De qué es otro idioma? Claro, es otro idioma. Sí, son todas siglas. Es un idioma, es un idioma. Pero bueno, ya cuando uno está familiarizado, ya entraste en este mundo y ya está, no salís más. Y no es tan difícil como parece. Quizás afuera sí es como medio jeroglífico, pero no. El co-wash lo que es, es un lavado con dos acondicionadores. El primero es un acondicionador de limpieza, que es un acondicionador liviano y con ingredientes hidratantes, o sea, no aceites, no proteínas, no nada pesado, porque va en el cuero cabelludo, que es piel. Entonces, eso lo usamos para limpiar. Entonces, eso lo que hace es, no es algo abrasivo, digamos, con el cuero cabelludo, porque lo que pasa, no solamente en la gente con rulos, es que se usan detergentes. Entonces, eso barre demasiado el sebo y trae muchos problemas. Está, digamos, está como bien visto que hay que barrer el sebo por demás, y eso trae problemas de caspa, seborrea, pérdida de pelo, tener que lavarse más seguido porque eso genera más sebo aún. Nada, es todo un tema que con el co-wash justamente evitamos todos estos inconvenientes. Y también con el low-poo que ya mencionaba, que es el lavado con shampoo más suave. Es como un shampoo, pero más suavecito, sin tanto detergente, con limpiadores, sí, con tensioactivos, que son los que limpian, pero no tan fuerte como un detergente como es el shampoo tradicional, digamos. Eso es para lavar el pelo. ¿Y dónde conseguís esos productos? Se consiguen algunos en dietéticas, porque ahora con toda esta movida de la cosmética natural también hay un montón de marcas que ya se están inclinando por estos métodos. Y después algunas marcas, por ejemplo, no sé si se puede nombrar, pero algunas marcas nacionales que sí están ya trabajando, allanándose con toda esta movida, que bueno, no sé si puedo nombrarlas, pero hay marcas. Sí, sí. No, dice, no, dice. No, una dice, la pregunta dice que sí, yo quiero saber. No sabía. Bueno, después siempre vamos a lo que me lo decís. Pero bueno, yo les recomiendo que, porque les voy a dar los consejos que me da mi amiga, por quien yo me incursiono a averiguar sobre esto, que es una amiga mía que tiene el pelo ondulado, siempre lo tuvo más bien como ese pelo crespo, poco suave, y desde que empezó a hacer esto tiene unos rulos espectaculares, divinos, porque se sumergió e hizo todo paso a paso, como dice la gente de Rulo Sarg. Y uno se pone a pensar, ¿no? Si nos estamos acercando a comer de manera más natural, a cosas orgánicas, vamos entendiendo que el cuerpo necesita ingredientes naturales. Está bueno razonar en la lógica de que obviamente el pelo también, digo, es parte del cuerpo de uno, el cuero cabelludo absorbe los nutrientes y no está bueno ponerle tantos químicos, tóxicos, cosas artificiales, industriales. Y después tiene toda una parte de secado que son las telas, ¿no? Con las que el cuero cabelludo y el cabello están en contacto. Sí, para secar también hay determinados tips, por ejemplo, no usar una toalla convencional porque eso absorbe demasiada agua y también puede friccionar la hebra. Lo que sucede con los cabellos enrulados y patrones también un poquito más cerrados, los patrones afro, es que la hebra es un poco mucho más frágil porque el sebo no llega nunca, porque es un pelo muy ensortijado. Entonces el pelo de ácido recibe más sebo que este tipo de pelo. Entonces las toallas, al friccionar este pelo más débil, daña la cutícula, digamos. Y se vuelve más quebradizo, o sea, trae muchos problemas. Entonces la toalla es una de las cosas que no usamos más. Usamos o bien una remera de algodón o toallas de microfibra. Y después, bueno, lo que ella decía de los rulos espectaculares de la amiga, también es por todo el tema del estilizado, que son las cremas de peinar los geles, las técnicas que usábamos también. Es todo un método integral que, nada, está buenísimo. A mí me encanta. No lo tomo como una imposición, sino como algo que disfruto un montón. El tema está cuando nos imponen lo que tenemos que hacer, como por ejemplo, bueno, o los alizados o por el contrario, las permanentes. Claro. Todo lo que te imponen no está bueno. No, y esta cosa de, viste, que es una moda. Yo lo hago porque lo disfruto un montón. Viste, como que hubo todas planchitas y todas planchitas. Pará, si tenés unos rulos divinos, qué mejor que relanzarlos, realzarlos y que luzcan más lindos. Está buenísimo. Ondas, por qué todas uniformadas. Tal cual, y lo mismo al revés. Claro, y lo mismo al revés, claro. Si tenés el pelo láser, ¿por qué tenés que? Porque ahora se usan los rulos todas con rulos. Pero bueno, me encanta. Vamos a sumergirnos entonces al mundo de los rulos, aprendiendo este método que yo desconocía y sabía, desconocía el movimiento también que había. Sí, acá en Argentina el grupo de rulos, perdóname, el grupo de rulos ARG de Facebook ya tiene más de 170.000 personas, creció muchísimo en los últimos dos años. Y bueno, y ahora hay una serie de indicaciones también por Instagram, gente que, bueno, como yo, damos consejos, creamos comunidad. Nada, está buenísimo lo que está pasando. La comunidad de los rulos, me encanta. Porque es que es más que algo superficial. O sea, hay mucho, es como para otro móvil, me parece, pero pasa mucho por dentro con toda esta cuestión de aceptarnos como somos. Yo, por ejemplo, de chica siempre odié mi pelo, siempre lo sufrí un montón. Me parece que eso también es como reimportante de recalcar y es lo que a mí me gusta mucho resaltar también para la gente que me sigue. Y cuando doy consejos, nada, me parece que está bueno recalcar todo ese aspecto emocional que conlleva todo esto de no aceptarse como uno es. Acá, Romina, nuestra profesora seguramente va a seguir pura melena, pura melena. Te voy a decir pura melena porque me gusta. Pura melena. Arroba pura melena. Están todos invitados. Vamos a hacer otro móvil porque nos encantó hablar de estos rulos y los cuidados y cómo hay que lucirlos y cómo hay que llevarlos así orgullosamente. Vicky, gracias, ¿eh? Ahí están, mira. No, gracias a ustedes y aconsejo de verdad que la sigan y que se interioricen en esto porque, como dice ella, si bien es algo superficial, es también una cuestión, termina siendo una cuestión de salud porque el cabello es parte del cuerpo de uno. Y después algo emocional, ¿no? Algo que es, nosotros vivimos acá dentro de estos envases que está bueno llevar con soltura, con libertad y lo más sanamente posible. Así que muchas gracias, Carla. Gracias a vos, Vicky, gracias. Gracias a pura melena y gracias a Vicky. Lo que es rulos arc. Gracias. Beso gigante, nos encontramos mañana desde algún otro punto de esta ciudad hermosa. Muchas gracias. Y nosotros hacemos una pausa, una pequeña pausa. Gracias.